Sigue la tradición, este año nuevamente la población podrá disfrutar del compromiso donde los sacerdotes dejan sus hábitos y se ponen uniforme durante las fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador. Para esta ocasión el partido será el lunes 7 de mayo a partir de las 7 de la noche en el Estadio Municipal. Los sacerdotes de la diócesis de San Isidro del General se enfrentarán contra la selección máster de Costa Rica. Dentro del marco de esas fiestas una de las actividades que tenemos muy lucidas es el partido de los sacerdotes. Este año Dios primero el 7 de mayo lunes a las 7 de la noche va a estar el encuentro muy importante por primera vez acá en Pérez Celodón en San Isidro va a venir la selección máster de Costa Rica. Cuando hablamos de la selección máster vamos a atraer o a venir muy amablemente, nos ha ayudado tanto la fe de fútbol como esta gente que se organiza en San José a través de muchos otros contactos, ante todo don Claudio Jara, a que traigan una selección de 60 a 80 años. Se espera la participación de figuras importantes. Vamos a poder recordar o ver jugar a un señor como yo, a Paniagua, como Mon Rodríguez, como Nilton Nóbrega a la par de nuestros sacerdotes, ¿verdad? Primero para darle lucidez y segundo porque queremos atraer la mayor cantidad de gente. Queremos que vean a nuestros sacerdotes también en la parte humana. Ellos son hombres comunes y corrientes que patean bola, que se van a lesionar, que no sé, van a estar incluso un poquito enojados si una jugada no les sale bien. Pero sí, dentro de ese marco queremos que estén lo más posible compenetrados con la comunidad. El dedicado en esta ocasión es el presbítero Alexis Madrigal, quien fue el que tuvo la iniciativa de esos partidos. También comentarles que este partido o esta actividad la inició nuestro querido sacerdote Alexis Madrigal. Este año lo vamos a tener de homenajeado. El partido o la actividad va a ser en homenaje a él, que como conocemos ha sido un gran deportista a nivel del cantón. En su momento un portero excelente y seguirá con esas cualidades. Este año él va a ser el homenajeado y nos va a acompañar, Dios primero, por lo menos unos minutitos ahí, con un uniforme, una sorpresa muy bonita que les vamos a tener para ese día. Entonces queremos invitarlos para que nos acompañen. Cabe indicar que previo a este compromiso habrá un encuentro femenino. Fútbol femenino donde van a estar las secretarias de la parroquia o la diócesis con un equipo que se llama Juventud Femenina. El costo de la entrada es súper cómoda, mil colones. Por mil colones usted va a poder disfrutar del partido de los sacerdotes con la selección máster de Costa Rica. Así que aparte en su agenda el lunes 7 de mayo, colabore y disfrute del espectáculo que se llevará a cabo.